Para el Instituto, garantizarle a toda la ciudadanía que además de organizar de manera correcta las elecciones, implementar de manera correcta todas las etapas del proceso electoral, garantizar que a través de estos mecanismos de coordinación con las instituciones podamos adicionalmente generarle la tranquilidad del voto, la tranquilidad de la instalación de las casillas, la tranquilidad de salir ese día a emitir su voto y que éste sea respetado. Siempre es uno de los propósitos, ha sido y seguirá siendo uno de los propósitos de este instituto que el día de hoy abre las puertas a la instalación de esta mesa y que seguramente habremos de continuar en esta coordinación. Y sirva pues este evento para ratificar la voluntad de todos y cada uno de los que aquí estamos presentes y que intervenimos de una u otra manera, unos en la organización del proceso electoral, otros generando condiciones jurídicas y de seguridad para que los mexicanos y en este caso los habitantes de Coahuila y del Estado de México puedan ir a votar el 4 de junio y que tengan la seguridad de que todos hicimos nuestra tarea. Eso es una preparación para el proceso electoral de alguna manera, una preparación para el proceso electoral federal del año próximo y no podemos darnos el lujo ni ser tan egoístas de no querer trabajar de manera coordinada. Hemos estado muy, muy de la mano con los institutos locales y sobre todo con el Nacional Electoral con sede en Coahuila para proporcionar también la seguridad al personal del Instituto Nacional en el trabajo previo dentro del proceso antes del 4 de junio dentro de la selección de funcionarios de casilla. Se puede decir que el Estado está en buenas condiciones en materia de seguridad, no se ha tenido altercados que puedan llamar la atención de momento, sin embargo, en coordinación con la Mesa de Seguridad local hemos estado muy, muy al pendiente de que esto no suceda. La Mesa de Seguridad, junto con el Acuerdo de Integridad firmado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral del Estado de México en enero de este año, constituyen nuestros mecanismos de coordinación para conducir el proceso electoral en un marco de gobernabilidad, legalidad y respeto. Para cumplir con las disposiciones de ambos instrumentos, diseñamos acciones específicas en materia de seguridad que se pondrán en marcha durante el proceso electoral, el día de la jornada y una vez que haya concluido el proceso de votación. ¡Gracias!